Buenos Días Buenos Días Un gusto saludar a todas las personas que nos ven acá Y venimos aquí a poder compartir un poquito de música Que también es parte de los programas de la biblioteca Y también nos acompaña Marcela Que es una de las voluntarias ahí en la biblioteca Que también disfruta con nosotros de la música Y ayudar a los niños a desarrollarse a través de ella Ok, Marcela, hablamos entonces ¿Cómo la música influye para que los niños se puedan desarrollar? ¿Cómo este arte? ¿Cómo es la música? Ok, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes Este privilegio hermoso también Venir a compartir acerca de la música Y cómo esto influye en los niños La música estimula de muchas maneras a los niños Y a los adolescentes De hecho a todos nos estimula de una manera grata y excelente Pero vemos también cómo influye en la parte de nuestro lenguaje Cómo influye también en la forma en que nosotros nos expresamos En la arte También vemos cómo aumenta la sociabilidad Vemos a muchos niños cómo se van introduciendo en este arte Que es la música Y cómo ellos Los niños pueden disfrutar de poder crecer y desarrollar su lenguaje Una de las cosas que hacemos bastante cuando cantamos con niños Y a través de las historias que cantamos Es hacer sonidos onomatopéicos Porque muchos niños están comenzando a adquirir el lenguaje Y vos sabes que se les hace difícil la R La S Entonces los sonidos onomatopéicos de animales Cuando cantamos ellos hacen como No, y es una terapia ludopegadura Que les ayuda a desarrollar Nos traen una muestra ¿Verdad? Que sí, traemos una canción Que es una historia que cantamos bastante Que se llama Sancocho Pero es divertida Y los niños pueden aprender bastantes valores de ella Así que pueden escuchar Empecemos con el Sancocho Tuve un peso un día al iniciar la universidad Cuando jamás me supo de un compañero en necesidad Y aunque en su casa casi no había nada Le dijo que andara a ver qué pasaba La mamá de James lo esperaba para almorzar Aquel día había aún más poco de lo normal Tremenda sorpresa Al abrir la puerta Y ver a su hijo Con visita hambrienta Sigan al Sancocho Entren a la fiesta Y que los abrí El fuego de leña Sigan aquí a la mesa La bendice Dios Y si para uno Ahora para dos Al día siguiente volvió la madre a cocinar Y James de nuevo regresó a la universidad Y al salir de la escuela Y al salir de clase Vio que tenían hambre Cuatro melenudos Que estudiaban artes La mamá contenta Porque ese día correspondía Un poco de carne Que era un lujo en su economía Corrió cuando James le llamaba la puerta Y al abrir quedó De una sola pieza Sigan al Sancocho Entren a la fiesta Y que los abrí Y el fuego de leña Sigan aquí a la mesa Dios la hará crecer Y si para uno Ahora para seis Han pasado años Ya casi James se va a graduar Media uno espera para la frente a la facultad Todo el mundo sabe Que el que tenga hambre Las puertas abiertas Tiene donde James La mamá contenta Es la más feliz en la situación Y todos los días Ansiosa espera su batallón Prepara la olla Se agarra la muña Y al picar se huya De alegría llora Sigan al Sancocho Entren a la fiesta Y que los abrí El fogón de leña Sigan aquí a la mesa Dios la hará crecer Y si para uno Ahora para cien Sigan al Sancocho Que la Biblia dice Que aquella comida Es Cristo mismo Quien la recibe Que por dar su amor Nos reconocerían Que al servir al otro Dios sonreiría Que nos ha salvado Ya no podemos ser egoístas La, 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 la Eh, 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 eh Deliciosa Sancocho Así es la mamá de Hammers Y ahí aprendemos también El compartir Qué bonito Vemos cómo obviamente En estos dos minutitos Por favor Explíquenos chicos Ustedes las actividades Que hacen Para que se puedan acercar Los amigos televidentes Con sus hijos Y puedan ver Esa facilidad Así como cantó Con una espectacular voz Ahorita Marcela De igual Vemos esa coordinación Pero también vemos Cómo la canción Hacía pronunciación de palabras Que te permiten El desarrollar El léxico O el desarrollar También la fluidez Por favor Correcto Mira, dos cosas Primero Nosotros nuestras actividades Tratamos de diseñarlas Siempre con un cronorama Que ayude a los niños A tener por lo menos Repetición de ciertas sílabas O ciertas palabras Que sean difíciles Dependiendo de la etapa Del desarrollo En el que esté el niño Entonces utilizamos la música Para que él pueda adquirir El lenguaje Pero no solo eso También deseamos Que los niños puedan adquirir El deseo por la música Nosotros tenemos Un pequeño video De un niño que llegó Esta semana pasada No sabía absolutamente Nada de música ¿Cómo? Lo pusieron Y lo Pero estaban cantando Si lo pusieron Ok, si lo pusieron Y lo vieron Era un niño que estaba tocando Y tal vez Hubiese sido bonito escucharlo Pero lo pueden buscar En la biblioteca También lo vamos a poner En la biblioteca Él llegó Y comenzó a tocar el piano Entonces yo traté de dirigirlo A utilizar una escala Muy básica Que es la escala de 2 Y comenzar a tocar Las notas blancas Mientras me seguía Él nunca había tocado un piano Y vos podés ver Cómo él pudo haber fluido O cómo fluyó Dentro del teclado Y cómo le encantó a él Entonces él está tocando ahí Entonces no sé si No sé si se escucha Bueno, lo está escuchando ahí Nosotros no No sé si se escucha Pero él estaba tocando Y él nunca había tocado Y se quedó sorprendido Y yo pensé Wow Cuando no le imponemos A un niño una obligación Sino que le comenzamos a decir La música es de esta forma Y se disfruta de esta forma Vos ves cómo adquieren El deseo por ella Y yo estaba súper emocionado Dije Wow Siempre que hacemos una actividad Vemos cómo los niños Anhelan tocar el ukelele Siempre lo agarran Y comienzan a tocarlo Pero cuando sabe dirigirlo Cuando comienza a desearle Ese gusto por la música También está desarrollando Su pensamiento crítico Y está ayudándolo también A obtener un nuevo lenguaje Para poder comunicarse Así que nuestra actividad Está dirigida a eso Los invitamos siempre a llegar Y también deseamos Que los padres y tutores Puedan adquirirlo Justamente también Los invitamos a una actividad musical Que vamos a tener hoy en la noche Pasamos la imagen por ahí Hoy en la noche Sí, hoy en la noche En las pupusas de Doña Edel En Altamira Vamos a tener todo el grupo Vamos a tener Van a ver niños Van a ver adultos Entonces esperamos que puedan llegar Vamos a tener ahora Música en vivo A las seis y media de la noche En las pupusas de Doña Edel Allá en Altamira Al lado de Seca Para que nos acompañen Así que están totalmente invitados No se lo pierdan Biblioteca Transforma El Hotel Colón Una cuadra al sur Esquigao Ahí está ubicado Israel, Marcela Muchas gracias a ambos La próxima vez platicamos más Gracias por habernos acompañado Nos vamos Así Terminamos la revista Lo espero mañana viernes Ocho en punto de la mañana Buenos días Nicaragua Nos vemos